Listín Diario presenta el editorial del director. Editorial del miércoles 17 de enero. La caldera haitiana entra en ebullición. Siete semanas después de su regreso a Haití, procedente de una prisión de los Estados Unidos, el temible Gifili ha comenzado un plan de movilización social para sacar al gobierno de facto de Ariel Honrin. Ex comandante de la policía haitiana, Filip es un hombre de amplios precedentes en la utilización de la violencia para subvertir las instituciones de su país. También une a su experiencia subversiva prestarse a objetivos de otros países para derrocar gobiernos y facilitar invasiones militares que en ocasiones les han pagado con arresto, extradición y cárcel. Ahora, el cotizado líder golpista tiene una agenda clara. Ha llegado el momento de derrocar este sistema que se regenera constantemente, ha dicho en un mensaje. Para materializar el objetivo que impulsa, no sabemos si es suyo o él es solo instrumento, argumento, acaba de llamar a la desobediencia civil y a prepararse para la revolución y el inicio de los combates. Pocas horas después, varias regiones de Haití estaban en llamas, las vías bloqueadas, el comercio con mercados dominicanos cerrado y Filip ganando adeptos contra el gobierno. Filip está apurando el paso antes de que el día 26 de este mes, la Corte Suprema de Kenia decida finalmente si autorice el envío de tropas falsificadoras a Haití. Con ese panorama de frente, el gobierno y la sociedad dominicana en su conjunto tienen que extremar las precauciones para evitar que el previsible agravamiento del caos en Haití se descargue hacia el país. La situación es digna de la mayor expectativa y de actuar con cabeza fría para que la República Dominicana no quede envuelta en la tolvanera que empieza a levantarse en Haití. Listín Diario presentó el editorial del director.